En Zamora y en Uruapan sucedieron varias situaciones y es que la violencia no cede y además encontraron varias cosas, por ejemplo en el caso de Zamora, un artefacto explosivo de fabricación casera fue localizado el pasado sábado en calles de esta ciudad de Zamora. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que localizó un explosivo casero en el cruce de las calles Francisco Méndez y Perfecto Méndez Padilla en el fraccionamiento nuevo de Ario de Rayón. Informó que el hallazgo ocasionó que la llegada del personal especializado en la manipulación de explosivos estuviera para su desactivación y aseguramiento. Afortunadamente el hecho no dejó víctimas ni daños que lamentar, pero ojo con esta situación que está sucediendo en Zamora, Michoacán. Vamos con otra nota también en Zamora. Se registró un enfrentamiento en la madrugada de ayer lunes en una vivienda en la tenencia de Ario de Rayón. Posteriormente se registró el enfrentamiento de dos grupos antagónicos extraoficialmente. Dos hermanas que estaban secuestradas fueron liberadas aunque las autoridades no han dado una versión oficial. Los hechos ocurrieron a las 3 de la mañana cuando un comando armado circulaba sobre la calle Álvaro Obregón y dispararon contra un domicilio de la zona. Personal de la Policía Municipal, Policía Michoacán, así como la llamada Guardia Nacional y el Ejército Mexicano localizaron en el inmueble a dos hermanas de 12 y 19 años que presuntamente se encontraban secuestradas. Durante el enfrentamiento armado un hombre que se encontraba al interior de un bar aledaño sufrió algunas lesiones de bala por lo que tuvo que ser trasladado al hospital regional. Minutos después ocurrió un fuerte enfrentamiento entre civiles cerca de la comunidad del Llan. Zamora no para la violencia y la situación entre grupos narco paramilitares que siguen secuestrando a los habitantes de Zamora, la zona norte de Michoacán. Vamos con otra situación que ocurrió en Uruapa. Localizan el cuerpo de un hombre envuelto, maniatado, en unas bolsas en la noche de ayer como a las 11 aproximadamente en la colonia Ampliación Revolución. Vecinos de la calle Parque Nacional, esquina con avenida Uruapan de dicho asentamiento urbano, reportaron a la línea de emergencia sobre este hallazgo, por lo que al lugar de inmediato se trasladaron las llamadas unidades de policía Michoacán, las cuales a su tiempo confirmaron el reporte y acordonaron la zona para solicitar la presencia de la Fiscalía Regional. Más tarde al lugar arribaron personal de la unidad especializada en la escena del crimen para realizar las indagatorias correspondientes y ordenar que el cuerpo fuera llevado al servicio médico forense, el CEMEFO, para practicarle los exámenes de ley y donde quedaría la espera de ser reclamado por sus familiares. Pues ahí lo tienen, la situación en Michoacán cada vez es más violento y las autoridades que han hecho, ¿qué estrategias están implementando? No hay prevención, no hay desarticulación de grupos narcoparamilitares, no hay ni siquiera una policía que esté haciendo seguridad pública y que lo haga adecuado. La Guardia Nacional aparece de vez en cuando, aparece solamente cuando va a disfrazar y supuestamente encontrar cosas y cuando ya no hay nadie o cuando agarran a puro tecato, o sea, ¿qué es lo que han demostrado? En fin, ahí se los dejo compas, Michoacán, Herrero, Tamaulipas, Guanajuato, cada vez se pone peor. En fin, estos grupos narcoparamilitares no dejan en paz. Ah, y otra cosa, esto es lo que le debería de preocupar a Marcelo Ebrard, le debería de preocupar a López Obrador, porque también hay cosas que implica el riesgo a mexicanos, no solamente en Estados Unidos, también aquí. Sí, allá también las cosas están pesadas, pero también con los grupos que están allá delictivos mexicanos, que obviamente pues los ocultan bien y al rato dicen que ya desarticularon a Cartel de Jalisco allá, o a los Viagras, o a la familia michoacana, o a los Zetas, o a cualquier otro. En fin, esa es otra situación que les iba a comentar, pero en fin, saludos compas.